¿Qué? ¿Allá los imágenes? Vamos a tomar una foto allá rápido porque ya no va a faltar. Vamos allá, que es rápido, no témalos a la foto allá lija y nos venimos, ¿vale? Nomás, ¿qué hay una viñada para acá? A pretenderse de... espectar la radio... Miran el... ...y, yo voy a tener una viñada... ...y. ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ahí está, aquí está. Aquí está eso. ¡Suscríbete! ¿Puedes subir una carrera? ¿Puedes subir una carrera de atrás? De nuevo Allá va a echarse un huesque ¡Suscríbete al canal!